FACU y Estefi estuvieron realizando desde el colegio una actividad solidaria. Cuéntenos qué fue lo que realizaron. Y nosotros realizamos un proyecto al refugio nocturno. Y bueno, nosotros fuimos al refugio nocturno a ayudar, digamos, a preguntar quiénes estaban. Y ellos nos dijeron que para ayudarnos, o sea, que para que nosotros lo ayudemos querían que separemos el papel. El papel que estaba ahí mismo. Claro, o sea, no que llevemos papel, sino que lo ayudemos a separar para reciclar y esas cosas. ¿Un solo día que fueron? Sí, un solo día. ¿Qué les pareció la experiencia? Va, estuvo buena. Fue una actividad diferente. Yo nunca había hecho eso. Y aprendimos un poco de cómo es ahí adentro, de cómo son las cosas, la gente que va. Y estuvo bueno, me gustó. ¿Cuál es el objetivo que busca el profe con realizar esto en su materia? Yo creo que... Sí, a mí me gustaría, sí, sí. Acordamos de que sí, con lo del grupo. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente cuando los vio llegar al refugio? Dijo que, dijeron que estaba muy bueno porque no hay mucha gente voluntaria, van muy pocos, muy pocos. Y a veces no llegan, a veces hay muchos, muchos cartones y papeles que reciclar y no llegan con los pocos voluntarios que hay. A veces los refugiados mismos son voluntarios que... Sí. Bueno, chicas, ustedes fueron al merendero Panza Caliente. Cuéntenos los que hicieron. Bien, nos juntamos en el merendero de un compañero para ayudar a organizar la merienda, también a armarles bolsos de alimentos para que se lleven a su casa. ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿Qué fue lo que vieron desde su lugar? Que mucha gente necesita, de verdad, y nosotros fuimos a ayudarlos. Nosotros servíamos la merienda, armábamos el perchero donde la gente sacaba ropa porque la necesita ellos. Y colaboramos con muchas cosas, o sea, en el colegio estuvimos pidiendo si nos podían donar alimentos o ropa y un montón de cosas así para llevar. ¿Y pudieron llevar? Sí, pudimos llevar. Llevamos, bueno, muchas cosas llevamos. Útiles también llevamos, sí. ¿Quiénes parece realizar este tipo de actividad dentro de una materia de un colegio? Y que está muy bueno porque estábamos ayudando a gente que lo necesita. ¿Alguna vez lo habías hecho vos? No, nunca lo había hecho. ¿Vos, Rocío? Sí, sí, yo junto a mi iglesia, sí sé hacer estas cosas. Por ejemplo, este año supimos recaudar fondos para entregar útiles, así mochilas con carpetas, hojas, todo. ¿Y van a continuar? ¿Tienen pensado hacer otro lugar también lo mismo? No, yo pensaba continuar con el panza caliente nada más con eso. Bueno, Camilo, vos desde anfitrión también, pero incentivando la colaboración. ¿Cómo lo viviste? Bien, yo hace como cuatro años que empecé con esto y la verdad que está bueno que me ayuden y sepan lo que es ayudar a la gente.